El día de hoy se ha iniciado la recolección de firmas para efectuar un apersonamiento ante este proceso penal abusivo, injusto, que no es más que un montaje en virtud del cual se ha privado de libertad al gobernador Camacho, se lo ha secuestrado judicialmente. El Ministerio Público tiene que escuchar la voz, tiene que escuchar la testificación, la versión de miles y miles de cruceños y bolivianos que han sido parte de la lucha de los 21 días, porque todos fuimos parte de la lucha y estamos pidiendo también declarar. ¿Se está haciendo una recolección de firmas? Así es, como han visto ustedes, ante una convocatoria que no se ha efectuado poco, hace más de una hora, la gente ha acudido masivamente y ahora mismo nos están escribiendo desde las diferentes provincias y municipios del departamento para firmar también. Esta iniciativa se trasladará a otros departamentos, porque recordemos que la lucha de los 21 días no solamente fue cruceña, sino también boliviana. Departamentos hermanos han sido parte de los 21 días para firmar ese efecto de fraude electoral, así que esta iniciativa también se va a trasladar a otros rincones de Bolivia. Vamos a ir a La Paz, vamos a presentar estos memoriales al Ministerio Público y el fiscal obligado por el artículo 180 de la Constitución Política del Estado tiene que recibir la declaración testifical de miles y millones de cruceños y bolivianos. ¿Cuánta cantidad que se pueda? Toda la cantidad que se pueda. Ustedes ven, hay paro, hay represión policial, hay dificultades para transportarse, sin embargo la ciudadanía ha acudido masivamente a esta convocatoria y es porque se identifica con la causa de los 21 días y porque sabe, está convencida de que este proceso judicial no es más que un burdo montaje para frenar el liderazgo cruceño. Vamos a estar aquí en el Palacio de Justicia recolectando y vamos a hacer también un recorrido por todas las provincias, vamos a enviar estos memoriales para que están colgados en mi página para que la gente los pueda inscribir y los pueda traer aquí o llevarlos a la gobernación para que podamos ir sucesivamente llevándolos a La Paz. Y es el día de hoy, nos estamos haciendo presentes aquí en el Palacio de Justicia donde estamos aquí con los libros para poder recolectar la firma y todo el pueblo cruceño se está acercando, está viniendo a poder plasmar su firma. Una firma que significa, yo también estuve el 2019, yo fui testigo del fraude que se cometió en el 2019. Han acusado, han secuestrado a nuestro gobernador injustamente, ha sido un secuestro injusto, han cometido acusándolo de un golpe, un golpe que nunca existió, porque Bolivia entera sabe y es testigo de que aquí lo que hubo fue un fraude y fue un fraude monumental. Hemos visto claramente que aquí lo que hubo fue una sucesión constitucional y la huida, la renuncia y luego la huida del expresidente, el señor Evo Morales Ayma.